Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Teléfono 942 89 26 49. Aunque echamos de menos tomarnos algo en nuestro bar favorito, con el toque perfecto de nuestros camareros, ahora es el momento de tomártela en casa. A tu manera, imperfectamente perfecta. Sweeps. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas, variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteos, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, número 4, en Torre la Vega, teléfono 942 14 14 90. Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la Mara Sumesa. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 30 80 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega. Soy Ana, tu vecina a la enfermera, la que compra siempre al carnicero. Soy Julián, el carnicero. A mí me está proyectando mi casa la arquitecta. Soy Sofía, arquitecta y fiel cliente de la agencia de viajes. Soy Jaime y mucho de lo que sé sobre viajes se lo debo a la librería de Marta. Soy Marta, dueña de la librería y visto así de estilosa... Los conoces a todos y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común. Compra local, tu beneficio, beneficio de todos. Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. Gobierno de Cantabria. Gracias por ver el video. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga a los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreroa. Recarga 100% natural. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Queremos enamorarte con la fibra más rápida a solo 36 euros. Y si llamas ahora solo pagas la mitad. Adamo. 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 Gracias. Grande, grande. ¿Cómo se titula esa canción? Se titula Her Majesty, su majestad. La canción más corta de los Beatles. Canción más corta de los Beatles. Estamos en el mejor programa del mundo Estamos en Pinceladas Comenzamos Muy bien, pues estamos aquí Una semana más con vosotros En Pinceladas Con Marcos Bárcena El incombustible Marcos Bárcena Es un placer Tenerte aquí, artista, artistazo Es un artistazo Uno de los mejores artistas de España Antes te lo dije Muchas gracias Lo llevas mal, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? No se llena bien Se lleva muy mal La verdad que se lleva difícil Porque estás acostumbrado a un ritmo Y claro, llevamos ya mucho tiempo parados La verdad, prácticamente parados Haciendo estas colaboraciones Y haciendo pocas cosas, la verdad Y no hay visos de solución de esto No, no es ahí Dirán lo que quieran No hay visos ni de nada Bien, bien Artista, otro artista Artista genial Grande, Adrián Grande, Adrián Alonso Artista multidisciplinar Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Además de profesor Que me lo acabas de decir antes Hace un poquito Eres actor, cantante También serás músico Bueno, por ahí va Sí, al final un cantante Está ahí Metido por la rama de la música Y un poco bailarín también ¿Y bailarín? Sí ¿Me puedes hacer aquí algo? Un poco de claqué ¿Un poco? No, no No he traído los zapatos No he llevado los zapatos de claqué No, no, no No, estos no son zapatos de claqué Bueno A ver En un programa tan En una hora no puedes cascar todo O sea Tú Con toda tu sabiduría Y todo tu arte Una hora se me antoja cortita Deberíamos de De emplazarte para más veces Porque tú tienes aquí Cancha para darle Como cinco o seis horas La verdad es que sí He recorrido bastante mundo ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, pues Japón Estados Unidos China Londres París ¿De dónde eres tú? Soy de Santander De Cantabria De la tierra De la capital de Cantabria Sí, eso es ¿Qué? Supongo que ¿Te gustará más Santander Que en ningún sitio Donde has estado? Pues he de reconocerte que sí ¿A que sí? Que he estado en muchísimos sitios Pero El sitio donde Mejor me Me siento Es en mi tierra En tu tierra Sí, y no lo cambio por nada No lo cambio por nada Absolutamente De verdad A veces te quejas Igual llevas mucho tiempo Jolín, tengo ganas de salir Tengo ganas de No, no Una vez que estás fuera Vives fuera Realmente quieres estar En tu sitio Con tu gente Con tu familia Con el mar Con la montaña Con todo Nada más Es una región Que tiene de todo ¿Eh? Eso es Está bien puesto Eso de infinita Vamos Tiene Absolutamente de todo Oye Adrián Te llamas como mi hijo Y también Te llamas como yo No sé si se lo sabía Ah, no lo sabía Como tu hijo Sí lo sabía Adrián Guido Ah, Adrián Guido Yo me llamo Adrián Guido Como mi hijo Y también como tú Lo que pasa es que Se quedó Esto Por cuestiones de la iglesia Cuando me bautizaron ¿Sabes? Entonces Claro Tienes que poner el nombre Del santo del día Yo como nací El 16 de junio Era San Adrián Te tocó Me tocó San Adrián Bien ¿Qué cosas cuento? Yo no tengo que contar mi vida Tienes que contar tú A tuya Estás de profesor En el colegio Mayer De Toro a la Vega Sí El colegio Mayer La verdad es que Ha sido una oportunidad Increíble Y Y bueno Tengo los dos ámbitos Uno el educativo En mi cuerpo Y el otro el artístico Sí Del teatro Y las artes escénicas Y ha sido una oportunidad En estos tiempos que corren El poder aprovechar A A explorar Ese mundo educativo Que había dejado Un poquito Apartado Y qué más Qué mejor Que con los niños Del colegio Mayer Perfecto Vamos a ver Mientras que estamos Dialogando Vamos a ver Algunas fotos tuyas De De tu recorrido Vital De todas tus disciplinas No me has dicho si eres pintor ¿No? No, 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 no Pintor no soy Además te lo pueden decir Mis niños en clase Que yo siempre se lo digo Digo A ver Yo tengo otros artes Pero pintar Nada Guido Te has empincelado ¿Habrás traído ¿Habrás traído una persona ¿Habrás traído una persona Que pinte contigo? Le has dado en el trago He traído a alguien Que realmente es un artista También multidisciplinar Y en el caso de la pintura Se le da muy bien Sí Y creo que se llama Ana Sí Ana Conde Luego os la presentaré Perfecto Es muy conocida aquí Pero mira que somos mentirosos Ana Un beso Bien pues La vida Te lleva Y te Tú te preparaste ¿Verdad? Para todo esto Hiciste por ejemplo Alguna Todo empezó en la comunión ¿Eh? En la comunión Empezó todo ¿Dónde juegos? Pues sí Las cosas empezaron por ahí Pues explícanos El cura me dijo A ver canta un poco Empecé a cantar Me puso unos solos En la comunión Mi madre dijo Este chico Mi hijo puede cantar Y a raíz de ahí Ópera en el Palacio de Festivales Ópera en el Palacio de Festivales Eso es Desde muy chiquitín Veréis una foto Participé en diferentes óperas En el Palacio En el FIS En el Festival Internacional De Santander Y eso fue un poco Lo que me empezó A descubrir A despertar Esas ganas Por hacer Diferentes disciplinas Toma Eh Quiero Antes de seguir Quiero que la gente te conozca Vamos a pasar un vídeo Un vídeo cortito Sobre tu vida Sobre Vamos Una cosita Sencilla Para que la gente Te vaya conociendo más Estupendo Por favor Dentro vídeo Compañanos Te los has comprado Porque te gusta coquetear Con los hombres Eso no es verdad Juan El único hombre Que me importa Es tú ¿Pero qué te piensas? Que no Te he visto las sonrisas Que les lanzas Yo solo tengo ojos Para ti Solo existes tú Por mí Todos los demás hombres Podían desaparecer Lo del mundo Mira Déjame ¿Vale? No seas talamera Que sabes que no lo aguanto Está bien Me los quito Tal vez lleva razón Y son algo provocativos Voy a casa Y me pongo Mira Dame los zapatos Pero no te puedo dar los zapatos Me quedo descalza Te he dicho que me los des Juan Que no puedo ir a casa descalza ¿Qué va a pensar la gente? Que piense lo que quiera Juan por favor No me hagas ir descalza a casa Por lo que más quieras Me has dicho que me quedes ¿No? Sí Sí Pues demuéstrate Vete Hola 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 Bueno Adiós Sabes, juegas muy bien ¿Tú crees? Sí Tú también Vaya Qué estúpida soy Voy y digo lo mismo que tú Qué boba soy Anda, que qué tontería, ¿eh? Bueno Pues Me voy ¿Quieres que te lleve? Ah, ¿tienes coche? Yo no Iba a coger un taxi Ah, yo tengo coche ¿Tienes coche? ¿Y entonces por qué me has dicho tienes coche como si quisieras que yo te lleve a ti? Ah Bueno, no No sé No lo decía Eh Qué estúpida soy Tengo un Volkswagen fuera ¿Quieres que te lleve? ¿Y en qué dirección vas? Voy al centro Ah, no Yo voy a la parte alta Ah También voy a la parte alta Pues ya que no sé decir que vas al centro Ya, pero también vivo en la parte alta y... Bueno, si total, yo te llevo si es que no me gusta conducir sola No Recuerdo que me los ponían delante en una silla, les ataban y yo les destrozaba la cabeza Un día me pusieron a una niña Que ha salgado para afuera y le digo Jefe, ¿qué me habéis puesto a una niña? Y me dice ¿Qué más da? Nosotros te pagamos para que revientes a todo lo que se te pone por delante Así que entras ahí dentro y matas a esa hija de puta Pues entro para adentro Y la niña se me queda mirando fijamente Y me mira y me dice Pégame Pégame Pero pégame en la cara, no en el cuerpo, que estoy embarazada El tono y las frases que utiliza suenan reales Porque es lo que busca, aunque parezca real Pero pidió ver al capitán Las Morenas, dijo que le conocía ¿Y? Que si estás mintiendo no vas a arriesgarte a decir algo que se puede comprobar Los únicos que sabemos que Enrique murió somos nosotros Es un tío muy listo, por eso lo usan, para confundirnos ¿Y si dice la verdad? ¡Me está mintiendo! ¡No lo sabemos! Si fuera un enviado del capitán general, habría venido en una patrulla del ejército español Si es cierto lo que dice este documento Llevamos casi un año luchando por gusto ¡Aquí nadie lucha por gusto! ¡Hijí! Neto Es que no sé ni por qué te aguanto Sabes, cualquier otro tío te hubiese dado puerta Pues no me aguantes No me aguantes Es que yo ni siquiera te amo ¿Y yo tampoco? Pues perfecto Pues ya está Pedazo de actor Pedazo de actor Estos son unos cortos que has quedado, ¿no? Bueno, este en realidad son... Un actor tiene que tener un videobook para poder venderse ¿Esto es tu videobook? Esto es como mi tarjeta de presentación de Este soy yo Sí Y si os interesa, llamadme porque hay que trabajar como actor ¿Te habrán llamado, supongo? Vamos, no me digas que no Bueno, las cosas están un poco complicadas Y cuando no eres un actor así reconocido Cuesta mucho dar ese paso a poder acceder a producciones importantes Lo último que hice fue en una serie, nada, una cosita muy chiquitita En la serie de Monteperdido Y... Pero realmente cuesta mucho poder acceder a ese tipo de... Sí, 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 tengo... Se llama AMCA Antonio y Dani Y están ahí trabajando a tope para conseguir poder acceder a ese tipo de casting Y poder seguir evolucionando un poco en el mundo del cine y la ficción Porque lo que hagamos de ver es soberbio Son interpretaciones soberbias, ¿eh? Pues muchas gracias No, 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 es verdad, es que es cierto lo que digo Es que no es fácil ver... O sea, yo no entiendo Yo no entiendo como no estás en series de producción En televisión, en radio y televisión española O espero más Es decir... Tienes que cambiar de trabajo a director de casting Me vendría muy bien Sí, sí Lo que pasa es que yo no sé vender No sé vender No, muchas gracias Así me va No sé vender Pero vamos, eres un genio Tenemos también un corto Sí Un corto que has grabado hace poco Sí ¿No? Bien ¿Cómo se titula? La misión La misión ¿Podemos verla, por favor? Sí, claro que sí Dentro de la misión, por favor Días de búsqueda Y cuando ya había perdido toda esperanza Lo localicé en China Sí Todo marcha sobre lo previsto Me ha costado mucho llegar hasta el punto de recogida Pero ya está Ya lo tengo Ya verás la cara de mi exmujer Cuando vea que conseguí un disfraz de tortuga que quería el niño Va a ser un poema Una genialidad que ha sido premiada Sí Sí, hemos ganado el primer premio ¿Dónde? En un concurso Esto surgió en el confinamiento Con la amiga esta que te he dicho antes, Ana Conde Sí Que es artista multidisciplinar Pues otra cosa de las que hace es guionista Ana Es guionista Es guionista Entonces Estábamos en casa Además de trabajando Teletrabajando con los niños Pues en un momento determinado Necesitábamos crear Los artistas Necesitamos crear y necesitamos hacer Entonces hablé con Ana y digo Tenemos esa necesidad Y al final Vimos el concurso Y dijimos Venga, nos presentamos al certamen Y hacemos algo desde casa Sencillo Que lo único que intervenga sea Un buen guion Un buen cámara Que tenía Jorge Maez En casa Y La interpretación Nada más Y está grabado En un armario En un armario No había más Pero tú has grabado Con Ana Con Ana Conde Chetina de mi vida Has grabado Un Vamos Otro corto Lo has grabado En Viernoles Ya sabes Y lo tenemos ahí Preparadito En el Monte Dobra En el Monte Dobra Eso es Por favor, compañeros Podéis ponernos el vídeo Pero tú das a gente que habla La gente habla Habla porque tiene que hablar Pero aquí Lo que está muy claro Es que La leche de los mis animales Es la mejor ¿Quién fue el que ganó aquí El último concurso De la comarca? Lo gané yo ¿O no? Ya Y sobre lo de que sus ovejas Y cabras intentan escapar Esos son habladurías Esos son habladurías Ya te digo yo que no Si además es que yo Yo me pongo y les canto Les canto algo de los chinguitos Les canto algo de jurado O si están ahí un poquito En plan rollito Les puedo poner también Un poquito de Luis Miguel Y no haces la noche Ser feo Para que nunca te vaya de ti Para que nunca te vaya de ti Las ovejas Y las pobres Esperemos que los dueños No lo vean Que son amigos Pero que no lo vean Porque en un momento Haciéndolo no te das cuenta Pero luego lo veía Y digo Se nos va a matar una Bajando a todo correr Si Del monte de doble hacia abajo Dueños por favor No lo veáis No por favor Esto no ha pasado No eran las suyas Exactamente Eso ha sido culpa Además la culpa Así en las mujeres Siempre ¿no? Ha sido culpa de Ana Conde Por ir a ir a entrevistarte Si si total Exactamente Nos están haciendo así Bien Nos preparan una Ya te digo Marcos Que pedazo de artista Tenemos aquí Muy bien Pero si además Espera poco Que canta Eh Ya lo ha dicho La ópera Hiciste también Alguna ópera ¿no? He hecho ópera Y luego Estudié la especialidad De musicales En la SAT de Murcia Entonces si que Un poco Estuve durante un tiempo Enfocado en el mundo De los musicales Es que tenemos Tenemos un vídeo Un vídeo también De cuando De la Bueno De la ópera esa Si si Dentro el vídeo por favor Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...al baño, al aseo, tienes que pagar al gobierno o tienes que pagar para poder ir al aseo. Y si no, te llevan a la ciudad de Orintown. Entonces es un momento, el personaje este es un revolucionario. Y él lo que quiere es que el resto del pueblo le sigan para luchar en contra de... ...por qué hay que pagar por hacer sus necesidades. Las vicciones. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Puedes ponerte de pie. Vale, perfecto. Respiración. Si quieres un ruido yo te lo hago. Música también. Tengo todo. Allá vamos. Sí, libres al fin. No van a esclavizarnos. No, no hay que pagar. No pueden obligarnos. Ya no viviremos. Más tormentos. Es nuestro momento. Hoy se habla de hoy. Grande. Genial. 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 Pinceladas. Es el mejor programa del mundo. Dos minutines. Dos minutines. Y seguimos. No lo perdáis. Música El brillo. El brillo. Tú sabes que lo tengo está caliente. En la calle con mi gente estoy caliente. En la noche yo lo digo, dale, prende, prende. Yo soy la patrona, la presidente, la presidente, la la, la presidente, la presidente. Restaurante Llanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo, ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza Comidas para grupos, fiestas y celebraciones Restaurante Yanda En la carretera general número 7 Santillana Suances En Tagle, teléfono 942-810426 En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer Se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales Te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina A disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias Salones y comedores privados para eventos Terraza, restaurante y cafetería Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027 Nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260 Recta de Cudón, Miengo, Cantabria Nuevo cosechero en la calle Argumosa Desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas Raciones y picoteos, ricas tostas y sartenes también para celíacos Se prepara para llevar, menús para grupos Nuevo cosechero en la calle Argumosa número 4 en Torre la Vega Telefono 942-141490 Seat Besauto, nuevo concesionario en Torre la Vega Concesionario oficial Seat Disponemos de un equipo de profesionales Para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu Seat Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero Talleres y accesorios Grandes oportunidades de stock en Seat Besauto Acércate a conocernos Estamos en Campuzano, Torre la Vega Abierto de lunes a viernes de 8 y media a 1 y media Y de 3 a 8 de la tarde Sábados de 10 y media a 1 de la tarde Seat Besauto, concesionario oficial Seat en Torre la Vega Pescadería Nacho Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes Pescados y mariscos directamente de la mar a su mesa Profesionales para dar el mejor servicio Reparto a domicilio para restaurantes Llámenos al 942 88 3080 O acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega Carnicería Sito Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino Productos elaborados, comida preparada para llevar En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente Excelentes ganaderías de Cantabria Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega Teléfono 942 89 26 49 ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo Queremos enamorarte con la fibra más rápida a solo 36 euros Y si llamas ahora solo pagas la mitad Adamo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los conoces a todos y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común. Compra local. Tu beneficio. Beneficio de todos. Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. Gobierno de Cantabria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pinceladas. ¡Gracias! 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 Sobre este video. Ya sabes que, bueno, yo, a ver, soy, a mí se me conoce por la extracción, hago de todo, también, porque la profesión, en la profesión mía, como en todas, tienes que saber hacer de todo, entonces es obligado saber hacer de todo, tienes que hacer realismo, evidentemente, antes de hacer la extracción. No me vale que hagas extracción y luego te dicen, a ver, píntame esto, no, o sea, no, no vale, eso no vale, eso no vale, es trampa. Pero normalmente la extracción buena se nota, entonces tú vas a hacer una extracción buena y te van a ayudar. Me van a ayudar, eso es. ¿Haces tú la presentación? ¿Le hago la presentación? Por favor. La maravillosa y magnífica Anaconde. ¡Anda! A tus pies de cabeza, tienes el micrófono, ¿dónde está el micrófono? Véanle. Ah, aquí está. Sí. Espera un poco, perdóname. El gel. Paso por detrás. Me he hecho gel. Me he hecho gel. Ah, vale. Vale, perfecto. Ahora paso por detrás. Ahora paso por delante. Aquí. No, pero ahora me coloco. ¿Perfectos? Sí. Trae un metro. Un metro. Yo necesito saber la distancia que estamos. No te preocupes, que yo lo que te pido estamos ya de más a dos veces. Sí. Voy por esto. Anda, ponte la puerta. Vale. No, no, no. Tampoco que exagerar. Tenemos las... Las... Lo digo nada. ¿Aquí está bien? ¿Qué micrófono tienes? Ah, vale. Perfecto. Bien. ¿Es un buen micro? Sí, sí, sí. ¿Libre de virus? Libre de virus. Vale. Perfecto. Aquí está todo libre de virus. Todo. Respetamos todo. Escrupulosamente, ya veis, con geles, con todo. Bien. Esto sí que va en serio, ¿eh? Esto sí que va en serio. Aquí respetamos de todo. Aquí se lleva todo a rajatabla. Vamos a ver. Puede ocurrir cualquier cosa. En cualquier lugar. Sí. Pero no por precaución, ¿eh? Ana, ¿qué tal estás? Pues muy bien aquí. ¿Sí? Así que muy bien. Sí, ¿qué tal por el conservatorio? No, por el colegio. ¿Perdón? ¿Por el colegio? El conservatorio la cabe hace 20 años, Lido, 20 años. Por el colegio de… No he vuelto a pisar el conservatorio en 20 años. Sí. Por el colegio, bien, con mucha seguridad, súper responsable es el alumnado y los padres, que es súper importante. ¿No se ha cerrado nada? Cuando confinaron la inmobiliaria, parte de nuestro alumnado no pudo asistir a las clases, pero muy bien, súper mentalizados, vamos, muchísimo mejor que muchos adultos. Así que… ¿Sois cómpis? Sí. Tú das inglés y tú impartes… Yo soy la de música. Pues eso es. La de música y la de plástica. Música y plástica. Sí. Bien. Por eso tú vas… Claro, he hecho. Hombre sabio. Sí, sí. Bien. A ver… No sé cómo he acabado aquí. Eso es… Las chicas sois así. Bueno, sí. Es que queríamos los chicos y unas chicas. Bueno. Así, sí. ¿Tu madre? Sí. ¿Cómo se llama? María G. ¿Maria G.? Sí, María Jesús. María Jesús. Dime. ¿Y ella es artista también? Sí, a su manera sí. Yo creo que todos somos artistas a nuestra manera, porque hay muchas formas de expresarnos y muchos tipos de arte. Entonces, sí, porque primero cocina muy bien y cocinar es un arte. Entonces, ya por eso es un artista. Sin duda. No valoramos suficientemente eso. ¿Entonces? Hace unos bizcochos, te lo digo yo, que los como. Y luego haces manualidades, artista plástica, también. No, es que la verdad, el tema de la mujer es un tema a estudiar, ¿eh? A estudiar, porque vamos, es el eje de la familia. Una familia, el eje de la familia es la madre, ¿vale? Lo que pienso. Lleva la economía, generalmente. Los tiempos están cambiando, afortunadamente. Pero no hace tanto tiempo, y aún se sigue, que la mujer tiene que hacerlo todo en casa. Que lo conozco, ¿eh? Pero poco a poco, por lo menos desde la parte que nos toca a nosotros como docentes, creo que hay, y lo vamos, se fomenta, no solo porque existe la ley de educación, que tenemos que basarnos en ella, en la cual se fomenta la igualdad y la equidad. Vamos, eso es algo que se trabaja en los colegios desde bien pequeñitos. Entonces, poco a poco, la casacidad va cambiando, las leyes van cambiando, y vamos todos a mejor, que es donde tenemos que ir. Y ahora que me lo has predicho lo de mi madre, te lo tengo que contar. Perdón, Adrián. No, no, no. Que es una artista, sí, claro que sí, porque le han publicado una foto en el CNFoto del confinamiento. ¿Qué dices? Lo tengo que decir. Pero bueno, pero bueno, eso que es Carlos. Eso que es Carlos. Pero ya, ya. ¿Mareaje? Ya está, sí. Vale. ¿Papá? Nada, falleció. Nada. Qué oportuno soy. No pasa nada, Guido, la vida es así, hombre. Qué oportuno soy. Lo siento. Nada, ¿qué te parece, Adrián? Es un genio. ¿A que sí? Sí. Sí, yo lo que acabo de decir ahora, que me habéis oído todo eso, y a veces es que me indigna. Este, este, esta persona es un artista como la Copa de un Pino, pero como la Copa de un Pino. Hemos visto las interpretaciones que hay que hacer, pero como no está en alguna serie de las que se están produciendo por ahí ahora en el radio de televisión. Pues eso nos preguntamos todos los que estamos a su alrededor y que le conocemos y que vemos su trabajo. Es lo que, a ver, sinceramente, si, como digo yo, Netflix le llama para hacer una serie, a mí me fastidiaría porque ya no trabajaría con él. Y tenemos proyectos súper interesantes en el colegio. Este año, de hecho, íbamos a montar un musical porque tenemos una asignatura conjunta. Y, bueno, pues, un montón de historias. Pero él, yo digo que tiene que volar, en algún momento va a volar. Pues sí, sin duda. No, sin duda, sin duda. Tiene que terminar en Hollywood. Sí. ¿Cuántos artistas en Hollywood? Bueno, para llegar a Hollywood no es nada fácil. Para llegar a esos universos, ya sé que hay que tener mucha preparación. Bien. Vamos a mirar hacia cámara para que se nos lo vean a todos guapos. Vamos a coger la pintura. Esta preciosa paleta, no me digáis que no. Es que me niego, me niego a quitarla, me niego a cambiarla, de verdad. Ya sé, voy a traer una más blanquita para que veáis cómo se mezclan los colores. Porque aquí no se ve. Te voy a traer una para que veáis, porque un día vamos a hacer una clase, así, breve, breve, no vamos a aburrir. Breve. Pero es necesario saber por un poquito, porque tienes que entrar y salir, ¿sabes? Bien. Bien. Ana. Dime, qué miedo. Mira, yo te sujeto, bueno, él. Yo le voy a poner aquí pintura. Mirad. Voy a coger pintura. Voy a poner aquí colores. Vais a hacer un cuadro abstracto. Lo que tú nos digas, Guido. ¿Eh? No, no, lo que diga él. Yo soy perfecto. Lo que tú digas, Adrián. Perfecto. Un cuadro abstracto. Lo que diga Adrián. Bueno, vamos a coger aquí y le vamos a poner color. ¿Vale? Muy bien. El rojo, el rojo que no es magenta, el rojo. El blanco, si con un cuadro abstracto con tres colores se hace. La verdad es que sí. Yo quiero el negro también. Yo utilizo mucho el negro. Me dicen, pintas en blanco y negro. Pues pinto cómo está la vida. Vamos a ponerle un poco de color, Guido, por favor. ¿Eh? Un poco de color. Ya, pero no me sale. No me sale. No me sale. Que todo es que sí. Que yo le pongo color. A ver, si blanco y negro, entre el blanco y el negro. Hay muchos grises. Hay muchos. ¿Eh? Tengo que decir que estás triste. De verdad. Estás triste. Es una historia que habrá que superar, pero desde luego no, esto, no, 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 no sé. Y no estoy seguro de esto de confinar. Es bueno o es malo. Yo no estoy seguro. Yo no, no sé. Yo no estoy seguro absolutamente de nada, pero luego de esto tampoco. Pero me voy a caer la boca. Pero como no entiendo, mejor caerme la boca y me meto en charcos. ¿Comprendéis? Bien, voy. Y el negro que me ha pedido, Adrián. Ahí vamos. Te voy a dejar un... Mira. Para esto, ¿qué queréis hacer? Mejor, pinceles grandes, tipo brocha, brocha común, que la podéis encontrar en cualquier sitio. ¿Lo veis? Y un pincel grande. Así. Pincel, brocha y pincel. Con dos, vale. Como es óleo, esencia de trementina. Esencia de trementina. Y la ponemos aquí. Aquí. Este es el cuenco del otro día. Echamos aquí un poquito de esencia de trementina. Así. Para que se diluya un poco la pintura. Y con las mismas, tenéis aquí trapo. Por si os mancháis las manos. Vale. Luego, bueno, aquí ya sabéis que tenemos de todo. Tenemos equipos de limpieza que vienen luego aquí y nos lavan las manos y todo. ¿Lo sabéis? Bien. Ahora sí. Adrián. Para que no te manches. Adrián. Así. Entonces. Ponte donde quieras. Yo que tú me pondría aquí. Perfecto. ¿Eres zurda? Diestra, diestra. Diestra. Te coges. Yo te lo sujeto. Luego nos ponemos gel. No te preocupes. ¿Qué tengo que hacer? Lo que quieras. Un cuadro abstracto. Madre mía. Pues está. ¿Tenés contigo otro? Sí, claro. Y luego pintamos como el negro. ¿Te parece bien, Guido? Venga. Hacemos una base de color y luego hacemos unas líneas con el negro. Es algo más sencillo. Pero podéis ir hablando vosotros. Yo suelto el nico. Sí. Vosotros, mientras que vosotros estáis haciendo esto, Marcos nos va a delitar con unas de sus piezas para animaros un poco. Porque lo que estáis haciendo es una labor social ahora mismo. Ya sabéis que este cuadro se va a subastar. ¿Vale? Muy bien. Pues le vamos a poner mucho amor. Hay que hacerlo con mucho cariño. Que este programa es benéfico precisamente por este cuadro que estáis pintando vosotros aquí ahora. Marcos. ¿Eh? Me retiro aquí un poco. Marcos. 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 No se os olvide este nombre, Adrián Alonso. No se 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 olvide este nombre, Adrián Alonso. Perfecto. Qué cuidado, Adrián. No, 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 para Dios. No, 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 para Dios. Estamos para eso. ¿Te vale? Sí, sí. ¿O no? Te cambio, te cambio, espera un poquito. Espera, espera. Espera. ¿Te cojo una riquiao? ¿Pero? Sí, sí, sí. Espere, espere, espere. El huele está muy duro, ¿eh? Ya está. ¿Ya está? ¿Te vale? Me quedo la reina. Perfecto. Así. Así. Maravilloso. Me gusta, ¿no? Como es que lo llevas tú, es un honor, ¿eh? Te lo digo, es muy armónico, bien tonado. Muy bien. Me falta un poco de agua. No te preocupes, el cuadro lo tienes ya terminado, o sea. De donde se ha finalizado, fíjate. A ver, vamos a poner de lejos y luego a ver. ¿Ana? Bueno, te lo pides más. No tocar. No tocar. Míralo desde lejos. Me tiene que terminar, Adrián. Anda, ¿dónde? Adrián. Adrián, tienes que darle un toquecito ahí abajo. Marcos, ¿qué te ha parecido? Muy bien. Escribe una palabra en medio. Gracias a ti se ha hecho esto, ¿eh? Me parece bien. Porque les has... Es una cosa invertida un poco, ¿no? Como si el cielo fuera... Estudiar abajo, arriba. Es que, mira. ¿A ti? Prestadme un poquito de atención. Mira, anda. Perdón. No, no, no. Mira, la vuelta, la vuelta. Mira. Si yo he puesto... También es hermoso. ¿Lo veis? Pues eso le da sentido, quiero decir, a la calidad, quiero decir. Está muy bien entonado, está muy bien equilibrado y puede valerte así y de la otra forma. ¿Sí? Entonces, chatín de mi vida, artista, Adrián Alonso, si quieres hacer algo aquí. Lo que te diga ella. Yo creo que es su obra de arte. La mía ya la habéis visto antes. Yo creo que sí. Y esta es su obra de arte. Tiene razón. Firma aquí. Te he firmado los dos. Los dos. Te he firmado los dos. Eso sí. Hay un pincel pequeñito que lo voy a dejar yo ahora mismo. Mirad. Aquí, este es el pincel de las firmas. Así. Hombre, tú también has colaborado muchísimo. Sí, hemos aguantado el... Bueno, pues yo firmaría con el color negro. Perfecto. Para cuando ganes el Goya, esto todavía te va más valor. No te digo yo. ¿Qué años tienes? Te pregunto. 34. 34. Buah. Tú estás para Goyas, para Velázquez, con 34 años... Toma, moja un poquito. Sí. Así. Ahí. Yo te digo que si se lo propone, lo consigue. Sí, claro que sí. Es muy creativo, Adrián. Sí, 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 sí. Y muy generoso trabajando. Bueno, a nivel de... Y le veo mejor de nosotros también como persona. Sí. Bueno, bueno, me voy a poner rojo, menos mal que llevo la mascarilla. No, pues eso es verdad, pero un poco... Puedes mojar un poquito aquí. Ahí. He trabajado yo que sean súper... O sea, tan generosos como eres. Que te lo diga una compañera de trabajo. Y tan creativos. A ver es que cuando nos juntamos... Sí. Hacemos cosas... Como cipizape. No se piensa, simplemente se crea. ¿Cuándo vas a venir con tu violín aquí? Bueno, vengo. No te preocupes. Vale. ¿Dónde firmarás tuyo? Me dice... Que sí, que vengo pesado. No me ha dicho eso de... Bueno, eso no se puede decir que se me firma. Vale, bien. Por detrás se pone cuando en la subasta... Sí. O en la recogida, porque posiblemente... Yo estoy pensando en una cosa... Que es mejor es colocarles... Colocarles y que cada uno coja el suyo y coloque el dinero. Lo que tal y tal como está la cosa... Y ya por detrás se pone el nombre de Adrián, Alonso y de Ana Conde. Bien. Marcos, ¿nos quieres delitar con una música de la tuya para despedirnos? ¿Algún recuerdo de algo que hayamos tocado? Ana y yo, Ana Conde y yo hemos tocado juntos muchas veces. Y es la verdad que muy intenso, muy placentero tocar canciones como esta. A ver si la recuerdo. La llevan en el camino. Bueno, voy a quitarme esto para... Sí. Son canciones que yo creo que nos van a traer algunos recuerdos. Fuera más. Llevan en el camino. Llevan en el camino. Luz en su corazón. En su mente hay un sueño más allá. Llevan a la razón. A la orilla del Deva, senda de la pasión. Entre alisas y hallas la puerta del perdón Llevana en el camino pasos de peregrino Llevana en el camino guiarán su destino Chicos, os dejamos con Lugares de Cantabria con nuestro colaborador Ramón Díaz Gracias a los tres Muchas gracias Si os quiere, si os quiere también a vosotros Chao, hasta la semana que viene Cuidaos mucho, cuidaos mucho por favor Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. 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 Soy Ana, tu vecina la enfermera, la que compra siempre al carnicero. Soy Julián, el carnicero. A mí me está proyectando mi casa la arquitecta. Soy Sofía, arquitecta y fiel cliente de la agencia de viajes. Soy Jaime y mucho de lo que sé sobre viajes se lo debo a la librería de Marta. Soy Marta, dueña de la librería. Y visto así de estilosa... Los conoces a todos y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común. Compra local. Tu beneficio. Beneficio de todos. Consejería de innovación, industria, transporte y comercio. Gobierno de Cantabria. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia. Es de donde extraéis vuestra recarga a los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes. Pero ambos necesitamos recargarnos. Cabreroa. Recarga 100% natural.